On Chandra Yenamaha, mi nombre es Lucy de Amor. On Chandra Yenamaha, el mantra de la luna llena. 4 de noviembre, celebrando la luna llena en Tauro del Elemento Tierra. Una luna para reflexionar, para reflexionar sobre nuestra parte económica, ya que estamos cerrando ciclos, casi estamos llegando a fin de año. Y una de las preocupaciones más importantes que tenemos todo es, ¿cómo vamos a cerrar el año? ¿Cómo está nuestra economía para poder cerrar un año prosperamente? Es el momento de hacer el yin yang entre la vida espiritual y la vida material. Mi gente, Lucy de Amor, esta luna te lleva a pensar, ¿qué ha pasado con tu vida económica? ¿Qué tú has hecho? Si lo que tú estás haciendo te estás llevando al plan que tú quieres. O sea, si lo que tú estás trabajando, te estás produciendo lo que tú realmente necesitas o mereces, es una luna para cerrar ciclos. Es una luna con mucha luz y mucho magnetismo para que tú logres tu propósito de vida. Una luna para unificar la familia. Si estás separada de tu pareja o hay conflictos, es probable que se resuelvan. Es probable que ese hombre que se fue o esa mujer que no quiere estar contigo, regrese a la casa. Las flores más oficiosas para este día son los tulipanes anaranjados, los amarillos. También los crisantemos son flores oficiosas. Te recomiendo que comas frutas rojas o anaranjadas. Perfume de jazmín. Si tienes la piedra de la luna, que es la piedra ojo de pez, maravilloso, bendecido seas. Colores oficiosos, anaranjados. Puedes utilizar blanco con tonos anaranjados o marrones. Es una luna para conectarnos con la madre tierra. Si tienes velas rojas o velas anaranjadas y marrón, muy oficiosos que lo hagan. También te recomiendo que busques un hilo rojo. Lo pongas a cargar afuera, te lo vas a colocar en la mano izquierda si eres mujer, en la mano derecha si eres hombre, y le vas a hacer cuatro nudos. ¿Por qué cuatro? Porque representa hoy, 4 de noviembre, día de luna llena en Tauro. También te recomiendo que busques un mano de hierbabuena y lo coloques debajo de tu almohada. Y el 31 de diciembre lo vas a sacar afuera, lo vas a sacar afuera. También consigue una herradura. Esa herradura la vas a colocar en forma de U detrás de tu cabecera que representa tu protección. Te vas a proteger de entidades negativas, de pensamientos negativos. ¿Y qué tú vas a hacer? Cuando empiece el año 2018, la vas a colocar en tu puerta hacia abajo, que representa tu prosperidad. La vas a colocar aquí, como te digo, en la puerta hacia abajo. Primero en tu cabecera, en la forma de U hacia arriba, que te va a proteger de entidades negativas, de negatividad. Un baño auspicioso para hoy es guayar un coco. Y ese coco, tú le vas a echar agua, pero vas a poner a cargar agua allá afuera, agua de la luna. Y le vas a echar agua de la luna. Y vas a coger peta de rosas rojas con miel de abeja. Y te vas a etujar todo el cuerpo, repitiendo un mantra muy auspicioso. On Govindaya Namaha. Después que tú te des el baño, tú te vas a bañar con jabón de sándalo. Y después te vas a echar agua. Agua natural, que también tú tienes cargada allá afuera. Te lo voy a echar cantando el mantra On Govindaya Namaha. Me alineo con la energía de la luna y en el tauro, porque voy a lograr todos mis deseos. También te recomiendo que escribas, cheques la riqueza infinita Dun Soha. Simplemente escribe la cantidad, escribe tu nombre, escribe la cantidad en letra y en número. Y firma riqueza infinita Dun Soha. Pon una cantidad juiciosa que tú necesitas y darás gracia anticipado, porque el universo quiere que tú manifiestes todo eso que tú quieres. Hoy es una luna con mucho magnetismo para tú cargarte de energía positiva. Es una luna para pensar en tu economía. Es una luna para decir, yo voy a producir lo suficiente. Es una luna para cortar lazos negativos. Es una luna para cerrar ciclos. Es una luna para repetir el mantra On Govindaya Namaha. Yo atraigo todo lo que yo deseo. Pon a cargar agua allá afuera. Y yo quiero que durante tres días, tú te bañes con agua de la luna, repitiendo el mantra On Govindaya Namaha. Abre una ventana de tu casa. Si tienes incienso de sándalo o incienso de la luna, tú abres una ventana y vas a repetir el mantra On Govindaya Namaha. Vas riendo hacia la ventana para que vaya a ser una negatividad. Otra cosa, como ya casi se acerca el fin de año, ahorita viene diciembre, a la vuelta de la esquina, empiezas a abrir gavetas, empiezas a limpiar, empiezas a sacar cosas de la casa. Y búscate ruda y me vas a colocar por todos los días de la casa ruda. Y cuando llegue la noche del 31 de diciembre o el día, empiezas a conectarla y la quema allá afuera, repitiendo el mantra On Namaha Shibaya. Es una luna para decir, si yo puedo mujer. Decreta lo que tú quieres, no tenga miedo. Llénate de positivismo. Que este año va a ser muy positivo si tú lo decretas. Quiero que tú salgas de la zona de confort. Quiero que tú te alegres. Quiero que tú empieces a hacer rituales de magia blanca. Quiero que tú te levantes de ahí. Si no tienes trabajo, tú lo vas a conseguir. Si tienes un hombre que te maltrata, tú te vas a liberar de ese dolor. Porque tú vas a ser una mujer triunfadora. Levántate mujer. Porque Dios quiere que tú salgas de ahí. Dios te quiere ayudar. Pero tú tienes que ponerle tu parte. Empieza a decretar lo que tú quieres. Y vete consiguiendo tu herradura. Si no la tienes para hoy mismo, la puedes conseguir otro día. Pero hazlo. Recuerda siempre que tú naciste para ser próspera, rica y feliz. Lo que tú quieres está en tu portal. Solo tú tienes que abrir tus brazos. Desplegar cualquier cosa que te esté impidiendo. Sacarla de tu vida. Soltarla. Liberarte. Y empieza a desplegar tus alas. Porque Dios tiene muchas cosas para ti. Om rin kling chirin dun soha. Namaste donde tú y yo somos uno. Feliz noche energía lunar. También otra cosa para que no se me olvide. Busquen agua filtrada. Agua limpia. Y pongan la cargaría. Esa agua se la toman repitiendo un mantra de sanación. Ramadá sa se so hun. Cuando usted toma agua de la luna repitiendo el mantra Ramadá sa se so hun. Usted está sanando energías que se acumulan dentro de usted. También puede hacerlo con el mantra Om Chandraya Namaha. Gracias a todas por permitirme llegar a sus hogares. Namaste donde todas somos hija de Dios. Padre, madre divina. J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J Gracias por ver el video.